Bueno, yo tengo el mago MC, el gemelo, lo tengo hoy. Buenas noches, gemelo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, Alex. Buenas noches y feliz año nuevo a todo el mundo. Mira, gemelo, me tienes preocupado porque yo nunca he sido bueno dibujando. Ok, ok. Entonces veo ahí un dibujo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Cuéntame. Ok, me encanta mucho y quiero empezar diciendo que yo tuve un sueño. ¿Un sueño? Una sueña, cosa. Claro. Y yo soñaba con hacer magia aquí. Ok. Yo veía el programa y yo decía, yo quiero poner mi arte allí. Muy bien. Y yo soñé una rutina y cuando se me dio la oportunidad dije, tengo que hacerla porque yo lo soñé. Y tú estabas en el sueño. Yo estaba. Yo quiero ver si ese sueño se hace realidad o no. Muy bien. Lo podemos hacer. Mira lo que yo tengo. Yo tengo un dibujo. Déjame ver aquí. Yo tengo un dibujo. Está en blanco y negro. Ok. Y tengo seis colores. Ajá. Yo te voy a dejar el dibujo por aquí. Yo no voy a mirar. Ok. Me voy a caer mirando hacia atrás. Ok. De hecho, me voy a poner las manos aquí. Ok. ¿Verdad? Para que no piensen que veo. Y tú levanta un color, pero que nadie en el estudio, ni tú tampoco lo diga. Solamente lo levanta, pero yo no puedo saber qué color tiene. ¿Está bien? Ok. Ok. Vamos a hacerlo. Coge un color. Coge un color. Ajá. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Ok. Disculpa, es que no estoy mirando. Ok. Ok. Ábrelo y píntale los zapatos. Y obviamente, para hacerlo rápido, pues con unas líneas que predominan en el área, con eso va a bastar. ¿Ok? Ya lo tienes. Cierra el marcador y para que no se repita, déjalo a un lado en la mesa. Ya. Coge otro color y no digas cuál. Otro color. El que yo quiera. El que tú quieras. Ajá. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. Después de los zapatos, el pantalón. Píntale el pantalón. Abre el color que cogiste y predomina con unas líneas. Recuerda que yo tuve un sueño. Y que hoy estoy aquí. Ya pinté el pantalón. Para hacer ese sueño realidad. ¿Ya pintaste el pantalón? Feo, pero lo pinté. Ok, está bien. Ok. Ok. Ciérralo, déjalo a un lado y coge otro color. No digas cuál. Solamente cógelo. Otro color. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Píntale la camisa. Camisa. Sí. Tensión, tensión. Ya le pinté la camisa. Ok. Ciérralo, déjalo a un lado y coge otro color. Ajá. ¿Otro color? Sí. No digas cuál. Ok. Pero me dices cuándo lo tengas para saber. Ya lo tengo. Ya lo tienes. Ok. Píntale el sombrero. Sombrero. Sí. ¿Cuántos colores te quedan, Alex? Me quedan dos en la caja. Ok, ok. ¿Ya terminaste con el sombrero? Ya terminé el sombrero. Ok. Pues suéltalo y coge otro color. Otro color. Sí. Estoy cogiendo ahora. Ok. Ya lo cogí. ¿Ya lo tienes? Sí. Píntale la nariz. La nariz. Sí. Eso es pequeñito. Sí. Sí. Lo levanto. Voy a voltear porque ya terminaste. Ya terminé. Ya no hay break porque ya lo pinté. Ok. Muy bien. Coge el dibujo y enséñalo en cámara. ¿Dónde lo veo? En el sombrero. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Alex, párate aquí al ladito mío y que me pongas aquí. Mira. Yo traje un dibujo de mi casa. No, no, no. Yo me levanté del sueño, busqué los colores y lo pinté. Ajá. ¿Y me puedes creer que yo pinté en ese sueño el sombrero amarillo, la nariz azul? Sí. La capa chinita. Sí. La camisa marrón. Sí. El pantalón verde. Sí. Y los zapatos violetas. ¡Increíble! ¡Wow! 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 Gracias. Pero ¿y cómo tú hiciste eso? Porque yo me cogía al azar y eso ya estaba ahí el papel. Es increíble. Los sueños están en realidad. ¿Dónde te pueden conseguir? Mira, facilito en mi Instagram, Mago MC. Mi nombre es Michael y mi apellido es Clivillés. Así que me puse en las redes sociales, Mago MC. Una M y una C. Mago MC. Ahí subo historias, ahí hago shows, videos, de todo. El aplauso para nuestro Mago. Muy bien. Gracias. Y ahora voy a la parte posterior que está Betty. Mira, Betty ahí. Están las Betty. Están las Betty. Pasan a la final. Una de ellas por 500 dólares. Tengo por ahí a Sheila Michelle. Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está usted, Betty? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un poquito nerviosa, pero ahí le vamos. Y esta Betty, ¿de qué pueblo vienes? De San Germán. De San Germán. De San Germán. Y adelante, dime algo, dime lo que tú quieras, cuéntame. Pues primero que nada, le quiero dar las gracias a Dios. Y también le quiero dar las gracias a Nicolás. Hola, Nicolás. Si no llega a ser por Nicolás, no me entero de este concurso. Resulta que estaba haciéndole un trabajo en el computador a don Armando. Y don Armando, y Nicolás ve el comercial y me dice, Mire, Betty, esta es su oportunidad. Ahora es que usted tiene que aprovechar e ir y concursar y salir a la televisión, que está buscando una fea. Entonces yo, pues aquí estoy. Vine a concursar, ¿no? Pero no sin antes decirle una cosa, porque puede que gane por fea o que pierda por fea. Así que no tengo que perder. En la vida me han pasado dos cosas. La primera fue que fui a una casa de sustos en la fea. Y cuando entré, me pidieron un resumen. La segunda, cuando fui al zoológico y entré, me preguntaron que a qué habla Ivo. El aplauso para Betty Uno. Ella es Sheila Michelle. Gracias. Gracias, Betty Uno. Tengo la próxima Betty. Betty, ¿cómo la viste? Bueno, yo encuentro que hay muy buena caracterización. Me gusta que trate de incorporar a Nicolás así, jugar con los tonos de voz. Se ve buena intención. Me gusta. Muy bien, muy bien. La segunda participante se llama Judy Alicea, de 14 años. Hola, Betty. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Betty, ¿de qué pueblo vienes hoy? Yo vengo de Guaynabo. Ah, de Guaynabo. Muy bien. ¿Y me tiene que decir algo, Betty? Bueno, yo quería decirle, darle saludos a mi abuelo Jorge y a mi abuela, que es tu fan número uno. Muy bien. Ella es la Betty número dos, Judy Alicea, de 14 años. Bueno, Betty, ¿cómo ves a esa chica? Bueno, por lo menos yo la veo, pero le puedo prestar mis lentes si no me ve. Ok. Gracias, Judy. Judy. Y tengo la próxima participante, que es Migdalia García. Migdalia García. Esta es la Betty 3. Betty 3. Adelante, Betty 3. Buenas noches, Betty. ¿Estás bien? Buenas noches. Betty, ¿qué te pasa? ¿Tienes frío? ¿Tienes miedo? ¿Qué te pasa, Betty? Estoy nerviosa. ¿Está nerviosa? ¿Y de qué pueblo viene usted, Betty? Vengo de Carolina. ¿Me tienes que decir algo, Betty? Quiero cantar. ¿Que quieres cantar? Sí. Adelante, Betty. Cánteme ahí. Dale ahí. Dale. Se dice que soy fea, que camino lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire de compasión. Que parezco un dinosaurio, mi nariz puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan. Están hablando de mí, los hombres están critican si ya la línea perdí, critican si voy, si vengo o si fui. El aplauso para Betty 3. Muy bien. Bueno, ahora usted va a entrar a telemundopr.com y votan por una de ellas tres. Una de ellas pasa a la gran final por 500 dólares. Así que es necesario que usted entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por una de ellas tres. ¿Cómo la viste, Betty? La vi bien. Ahí le sale un poco de lucecita a Benítez, pero eso lo arregla mucho. Un poquito de lucecita a Benítez, ¿no? Muy bien. Bueno, chicas, gracias por haber estado con nosotros. Betty, vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. ¡Vamos arriba!